El Instituto de Filosofía de La Habana, Cuba, cumple 25 años. La sede del Instituto de Filosofía de La Habana es una casona del Vedado, convertida en la Casa de la Filosofía en Cuba. Una edificación de dos plantas, paredes y techos de mampostería, pisos de mármoles y mosaicos, ubicada en la esquina de las calles Calzada y Jota, en la mencionada Barriada Habanera. Fue construida a finales de los años 20 y perteneció a la familia del afamado arquitecto cubano Eugenio Rainieri Piedra, uno de los principales proyectistas del Capitolio Nacional, junto con Raúl Otero, Govantes y Cabarroca. Y José María Benz, lo cual hace que sus salones, carpintería de madera y yeso, sus pisos, su mobiliario y decoración interior, evidencian haber sido construida con los mismos materiales y esfuerzos del Capitolio Nacional. Al triunfo de la revolución, la familia abandonó el país y la casa, con todas sus pertenencias, queda en manos de Cristóbal, conocidos por años como el Tata, ex-shofer y hombre de confianza de los Rainieri. Al fundarse la Academia de Ciencias de Cuba por Enrique Núñez Jiménez, Cristóbal, admirador, fiel amigo del científico y revolucionario cubano, le entrega la vivienda que había quedado en su poder. El existente Centro de Investigaciones Filosóficas, que a su vez había surgido en 1968 a partir del Departamento de Filosofía de la Academia de Ciencias de Cuba, creado este en 1966, pasa a llamarse, a partir de la mencionada fecha, y una vez más octubre, como Instituto de Filosofía de la Academia de Ciencias de Cuba. Mariano Rodríguez Solveira, destacado intelectual cubano, ex-rector de la Universidad Central de las Villas, fue su primer director. La biblioteca fue una prioridad, adquiriendo volúmenes y textos únicos en su tipo, algunos raros y valiosos, otros de escasa difusión en la isla. Compró colecciones privadas y gracias a su tino y sabiduría, supo dar inicios a la actual biblioteca, que lleva el nombre de la destacada filósofa Zaira Rodríguez Ujido, fallecida en 1985. En 1984, la directora del Centro de Investigaciones Filosóficas es la primera directora del instituto, la doctora Thalía Fun Riverón. Unos años más tarde, funge como directora la doctora Carmen Gómez, seguida por la dirección de la doctora Olga Fernández Ríos, hasta el año 2000. Romelia Pino Freire, ocupó la dirección hasta finales del 2004, que pasa a ocupar su espacio, la doctora Concepción Nieves Ayuso. El 4 de octubre de 1984, se aprobaba su nuevo estado. Osmani Cienfuegos, presidente del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros de la República de Cuba, le envía a Wilfredo Iribar, presidente de la Academia de Ciencias de Cuba, una carta donde le dice El secretario del Consejo de Ministros y su Comité Ejecutivo certifican que el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros adoptó el 4 de octubre el acuerdo a aprobar la creación del Instituto de Filosofía con las siguientes atribuciones y funciones principales. Realizar investigaciones científicas en el campo de la filosofía, misión esencial del actual Instituto, transcurridos sus 25 años. Promover el desarrollo de las informaciones sobre filosofía, una de las prioridades actuales de la institución, una vez que desarrolla un sistema de información digital de acceso libre por la red con información de libre acceso y otras privadas para el trabajo académico. La Biblioteca Virtual de Filosofía y Pensamiento Cubano que pretende ser la materialización de esta atribución en los tiempos que corren. Discutir y decidir la defensa de las aspiranturas a grados científicos en las ciencias filosóficas. Hoy el Instituto es la sede del Tribunal Nacional de Grados Científicos de Filosofía, espacio donde se defienden sistemáticamente las tesis de grados en filosofía. Ejecutar y promover el intercambio teórico entre los filósofos del país y aproximarlos a las experiencias del desarrollo de la filosofía en otros países. Cuestión prioritaria desde nuestras fortalezas y perspectiva de la investigación filosófica. Garantizar la debida participación de los filósofos en los eventos nacionales e internacionales. Labor que se desempeña por los proyectos de trabajo y los investigadores en disímiles acciones de colaboración entre instituciones e internacionalmente. En 1983 fue creada la Revista Cubana de Ciencias Sociales. Una revista que permite seguir, y así se quiere, la historia de las preocupaciones, el nivel de los debates tanto en filosofía como otras disciplinas sociales. A ello se le suma la Revista Cubana de Filosofía en formato digital con 5 años de vida. Ambas son un vehículo excelente para dar a conocer, tanto en papel como mediante la red, el estado de reflexión, los debates, los estudios de carácter filosófico que en el país se desarrolla. En el Instituto se realizan estudios que pretenden quedar en estrecho vínculo con la práctica, con la realidad inmediata, sin abandonar la perspectiva filosófica, crítica, así como la condición de ser reflexión viva de la práctica cubana. Las investigaciones poseen un carácter epistemológico, axiológico, político, histórico, social, estético y contribuyen al desarrollo del conocimiento en las áreas de pensamiento cubano y latinoamericano, la teoría marxista, la sociedad cubana actual, así como la asimilación crítica de las corrientes contemporáneas. Las condiciones actuales del desarrollo mundial, en particular la realidad cambiante en el continente latinoamericano, los modos de comunicación humana, de producción teórica, de crítica a las prácticas contemporáneas, ponen el trabajo de investigación ante los retos de definir y perfilar el trabajo académico, en función de la transformación revolucionaria del mundo. En la actualidad se ejecutan ocho proyectos de investigación, de ellos dos están inscritos a programas nacionales de ciencia y técnica. Cinco no asociados a estos y uno como parte del programa ramal del SIDMA. A 25 años de fundado el instituto, se aprecia en el recorrer del tiempo los avances y desveros de quienes han puesto y ponen diariamente sus esfuerzos. Se hace rutina la búsqueda y el debate, la preocupación por publicar un u otro texto, por decir y polemizar, por presentar un resultado. La formación posgraduada comienza a dejar su huella, más allá de los cursos de posgrado, con la realización de un doctorado curricular en teoría e historia del socialismo, que cuenta con la participación de una veintena de doctorantes y el apoyo silencioso de quienes cada día hacen posible que se logre. Muchos son los sueños, las perspectivas, los planes y mucho ha sido el esfuerzo y la dedicación de quienes aún se mantienen con nosotros. De cada uno está hecha esta historia. Nuestros votos al desarrollo de la ciencia, a la transformación revolucionaria, al debate que acompaña, a la reflexión que se suma al cambio, que se compromete. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.